El martes 13 de septiembre, China lanzó con éxito un nuevo satélite al espacio desde el sitio de lanzamiento de naves espaciales de Wenchang en la provincia insular medional de Hainan. El satélite Zhongshin-1E fue lanzado a las 21 y 18 horas hora de Beijing por una versión modificada del coedeportador Gran Marcha 7, entró con éxito en la órbita prevista. Propulsionará servicios de transmisión de voz, datos, radio y televisión de alta calidad. Se trata de la misión número 437 de los coedeportadores de la serie Gran Marcha.